¡Suscríbete al canal! De duelo de escuadras y les voy explicando En la partida lo que tienen que hacer Para poder participar en el sorteo Y pues vamos Con la partidita A darle caña Raza Bueno Raza ya estamos en la partida Vamos a comprar la G18 a ver que tal Bueno les voy explicando Raza Les voy explicando Para poder participar en el sorteo Obviamente ya saben que deben estar suscritos al canal Dejar tu like en este video Y seguirme en las redes sociales Que están en la descripción del video Recuerden Deben estar suscritos al canal Dejar tu like en este video Y seguirme en las redes sociales Deben dejar también algo muy importante Que si no lo hacen Pues no van a estar participando Si no lo hacen no van a estar participando Raza Deben de poner un comentario De por qué se quieren ganar Esa tarjeta o ese pase elite Es muy importante que lo hagan Si no ponen por qué Si no comentan nada en el video No van a poder salir en el sorteo Porque debe de ser tu comentario Ya que en la plataforma Donde yo voy a A meter el sorteo Es por medio de los comentarios Así que lo más importante Es Ando un poco lag Es este Comentar en el video Raza Si no Están fritos eh Es muy importante Comentar En este video Por qué quieres ganarte ese pase O por qué quieres ganarte esa tarjeta Si no Pues no vas a participar Y lo voy a sentir mucho Si no se lo ganan Va Ando un poco lag Disculpen ese maldito lag Pero aquí estamos Va Así es Raza Como les decía Le puse un poco pausa Que me fue un poco lag Pero como les digo Lo más importante Es estar suscrito al canal Seguir en redes sociales Y comentar Por qué te quieres ganar Ese Esa tarjeta O ese pase elite Vale Eso es lo más importante Comentar Porque si no comentan No van a estar participando Y no va a ser mi culpa Así que vean todo el video Y todo el show Rematen ese momento Buena esa Y tienen que comentar Va Bueno Pues sería todo Lo que les tengo que explicar Deben de ser Suscrito Dejar tu like Seguir en redes sociales Y comentar este video Va Bueno Sería todo por mi Los dejo con la partida Me salvaron Me salvaron Ganamos Ganamos Uno Uno Con todo Con todo Arrasado Tengo Mil seiscientos Compro esto Compro el casco Compro dos paredes Y se acabó el dinero Nos volvemos A quedar Pobres Espero darle caña Con todo Porque no quiero que Que dure tanto El video No bro Ay chaval Rifados mi compa Rifados Revivan Joder Buena esa Buena esa Buena esa No mataba a nadie En raza Que manco En el video Voy a andar Voy a andar muy mal Con el video Tengo el pin alto Raza Le doy un headshot Bueno ya se murió Estos brother Neta Cuando estoy grabando Raza O sea Está chido Que me manden mensaje Pero tampoco Me manden tanto Toda la noche Y todo el día Pues no Raza Tranquilos Cuando se suba el video Les va a llegar La notificación Ya les había explicado Pero no hagan eso Porca Espero y no pase De 8 minutos O de 10 minutos Este video Vale Crack Se fue Algo tocado Que pedo Raza A que horas A que horas Se pego con el franco Hombre Están pesadillos Los vatos Quiero ganar Esta partida Necesito Ponerle caña A esto Ando un poco Manquillo Pero No manquillo Raza Le siento Cupas Vámonos 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 Raza Venga Falta una Yo creo que en esta Ya la sacamos Ya para Para cortar el videito Bueno Bueno Raza Les vuelvo A comentar Ya saben Suscribirse Al canal Seguir en redes sociales Darle like Y comentar Por que se quieren ganar Ese pase elite O esa tarjeta De playstore Vámonos Con todo Con todo Raza Mucha suerte Mucha suerte a todos Y mucha suerte A mi En esta partida Creo que ya la quiero ganar Vamos Vamos Kaman Vamos A la obra De una sola maniobra A donde vamos Llevo una kill A donde vamos Que manco el video Opa Vámonos Falove brother A donde manquillo No me quiero matar Ahí viene Ahí viene Ya lo vi Puta Que pedo Pero me lleva su compa Me lleva su compa No hay pedo Mi raza Estaba muy separada Acá están todos De este lado Espero la ganen Espero la ganen Este men Este men No está jugando Este men Lo van a quebrar Men ¿Por qué Estaba fuera de zona? Va a morir Buena esa Llévatelo bro Uy bro Van 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 Mátenlo Buena Se puede acabar Aquí la partida Raza Ya saben Suscribirse Dejar su like Seguir en redes sociales Y comentar Por qué se quieren Ganar esa tarjeta O ese pase Élite Mátenlo En serio Mátenlo Buena Bueno raza Hasta aquí el video Nos vemos al reto En el directito Bye Los quiero mucho Y suerte a todos